bienvenidos mi gente hermosa a mi canal cocinando con sabor te saluda tu amiga Angie y el día de hoy una receta sana pero bien deliciosa que estoy segura que va a ser de tu agrado si quieres ver cómo se preparan estos deliciosos tacos de lechuga con pollo quédate aquí que ya comenzamos estos son los pocos ingredientes que voy a estar usando el día de hoy para nuestra muy fácil receta tenemos aquí lechuga bola pero puedes usar la lechuga de tu preferencia sriracha hoisin sauce esta salsa súper fácil de encontrar en cualquier tienda aceite de oliva salsa de soya water chestnuts que es una verdura que viene enlatada que también es muy fácil de encontrar y muy económica tenemos aquí jengibre bien picadito tres dientes de ajo grande cebolla verde y por supuesto nuestra pechuga de pollo pero como siempre la receta completa aquí abajito en la cajita de descripción tenemos aquí nuestra pechuga de pollo es digamos que media pechuga y media y la vamos a estar a cortando en pedazos muy pequeños con un cuchillo bien filo citó y con mucho cuidado puedes usar también a pollo molido que también ya lo venden en las tiendas ok bueno aquí tenemos las tres pechugas o más bien una pechuga y media entonces la voy a estar picando finamente pero de la mejor manera es como que a machetazos así miren y me da pena porque se está moviendo en la cámara ok únicamente vamos a estar sazonando con un poquito de pimienta y sal ya que picamos muy bien y vamos a estar poniendo nuestro pollo un poquito más no mucha sal porque recuerden que vamos a estar utilizando salsa de soya bueno por otro lado vamos a empezar ya tengo aquí una sartén donde voy a estar poniendo un poco de aceite de oliva con unas dos cucharaditas de aceite de oliva vamos a distribuir perfectamente y vamos a estar poniendo nuestro jengibre picadito voy a estar poniendo tres dientes de ajo bien picaditos vamos a estar poniendo un poquito únicamente unos segundos porque no queremos que se nos vaya a quemar ahí está y ahora voy a estar poniendo mi pollo que ya lo sazonamos perfectamente con un poco de sal y pimienta esto va a ser ya a temperatura un poco alta y vamos a estar dorando por alrededor de unos 4 minutos bueno y después de unos 4 minutitos aquí nos va quedando el pollo voy a quitar los water chestnuts para las personas que no los conocen esto es una verdura que le va a dar un crunch a nuestra receta bien delicioso y son muy económicos ok ahora le voy a estar poniendo nuestros water chestnuts que ya los piqué pues más o menos finalmente verdad esto lo voy a dar un crunch bien delicioso ahora le vamos a estar poniendo nuestra salsa de soya y ahora vamos a estar poniendo las joycesas y también nuestro. Las joycesas las encuentras en cualquier tienda o también en umar y es un poquito dulcecita Ahora vamos a incorporar perfectamente, este es un ratillo que lo preparas en menos de 10 minutos la verdad, porque como estamos usando pezcura de pollo y esta muy bien pechadita entonces se coce bien rapido, disculpen ese cinto que se llenque, es mi alarma de luz, ya se le esta bajando la pila, pues la verdad no alcanzo, no alcanzo a cambiarla, voy a tener que ir agarrar una escalera mas grande, miren que listo va quedando, bien delicioso, ahora le vamos a estar poniendo la sriracha, este es al gusto, pero yo voy a estar poniéndole unas 3 cucharadas, y seguimos incorporando, ahora por ultimo vamos a estar poniendo las colas de nuestra cebolla verde, cebollita de raro o como le llames tu, ahi esta, incorporamos y apagamos, y esto ya esta listo, y es una de mis, miren mamas, riquisima, una linda, miren nuestro platillo no lleva semillas de ajonjoli tostado, pero yo le voy a estar añadiendo añadiendo un poquito, y ahi quedo, miren que rico, y aqui ya tengo mis hojas de lechuga listas para hacer mis tacos, ya esta super bien limpiecita, ahora únicamente a preparar nuestros tacos, bueno pues ya puse mis dos hojas para empezar de lechuga en este plato, ahora vamos a poner el relleno del pollo, que como ustedes se dieron cuenta, rapido lo preparamos y nos va a quedar bien delicioso, y miren, ahi esta, un poquito mas, les aseguro que con dos tacos, únicamente con eso tienen para quedar bien satisfechos, especialmente ahorita que ya pasamos el tiempo de las festividades de navidad, año nuevo, ahora es tiempo de cuidar nuestro cuerpo, y comer un poquito mas sano, pero eso si, bien delicioso, miren nomas, que delicia, en serio, quedaron bien ricos estos tacos, si te gusto este video, por favor regalame tu like, comparte mi video para que otra gente se entere lo que se esta preparando en este canal, y si no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo ya, es gratis, muchísimas gracias por estar aqui, y a disfrutar. Música 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 Música